Clase, este, este es Jesús, sí, clase, Jesús es muy, muy inteligente, sí, y es obvio, es muy guapo, sí, Jesús dice, yo, 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 soy, inteligente, inteligente, y, y, muy guapo, muy guapo, yo, yo, soy famoso, soy, 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 influencer, influencer, and tick tock, and, and, and tick tock, soy, 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 muy famoso, muy guapo, las muchachas, las muchachas, quieren ser, quieren ser, mi novia, la clase dice, Jesús, Jesús decide, Jesús decide, que quiere ir a la universidad, porque Jesús es muy inteligente, sí o no, sí, sí, y Jesús decide, que quiere ir a la universidad, Harvard, porque Jesús quiere ser tick tocker, Jesús dice, yo, yo, quiero ser, quiero ser, tick tocker, tick tocker, famoso, yo, yo, quiero, no, quiero, 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 quiero ir a la universidad, a la universidad, de Harvard, de Harvard, porque, 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 yo, yo, soy muy inteligente, soy muy inteligente, ok, Jesús decide, tomar, la clase, de cocina, si, clase, la clase de cocina, si, la clase de cocina, si, la clase de cocina, Jesús decide, que quiere tomar, la clase de cocina, si, Jesús dice, yo, yo, soy, soy, muy buen, muy buen, muy buen, chef, mua, chef, mua, yo sé, preparar, las donas, las donas, donas de chocolate, de fresa, y de azúcar, yo, yo, soy, soy, muy buen, muy buen, chef, mua, chef, mua, Jesús decide, tomar, la clase de cocina, pero clase, hay un problema, si, hay un problema, el profesor, el profesor no habla español, el profesor no solamente habla, alemán, alemán, ok, vamos a imaginar, puedes imaginarme, vamos a imaginar que está hablando alemán, pero está hablando español, si, estamos imaginando, si, ok, Jesús, 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 llega, Jesús, llega, a la clase de cocina, y dice, profe, buenos días, profe, buenos días, profe, buenos días, profe, buenos días, yo, 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 soy, 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 un buen, chef, mua, un buen, chef, mua, un buen, chef, mua, sé, 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 cocinar, 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 las donas, las donas, las donas, el profesor, dice, no te entiendo, no entiendo, no entiendo, 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 que, 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 dices, 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 jesús, 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 j no eres, no eres, un buen, un buen, chef, chef, muah, muah, yo, yo, soy, soy, un buen, un buen, chef, chef, muah, muah. Tú solamente. Tú solamente. Preparas. Preparas. Las manzanas. Las manzanas. Oh, me siento. Ok. Profe. Profe. Por favor. Por favor. Yo. Yo. Soy. 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 Un buen, chef, muah. Un buen, chef, muah. Tú. Tú. No eres. No eres. Un buen, chef. Un buen, chef. Solamente. Solamente. Preparas. Preparas. Los limones. Los limones. Los limones. Un buen, chef, muah, 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 muah. Tú. Tú. Eres. Eres. Americano. Americano. Los. Los. Americanos. 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 No son. No son. Buen, chef. Buen, chef. Muah, muah. Las personas. Las personas. Americanas. Americanas. Solamente. Solamente. Comen. Comen. Narnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarnarn y hot dogs. Profe, los hot dogs son muy deliciosos. Los hot dogs no es comida gourmet. Es comida. Es comida. Bájala. Bájala. Tú no eres buen chef. Solamente preparas frutas y hot dogs. No es gourmet. Recibes un cero en mi clase. Jesús está muy triste. Jesús. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Muy terrible. Jesús decide que ya no quiere ser tiktoker. Tíralo. Tiktoker. El profe. El profe. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Ya. 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 Hola. ые. ¿ nên緬 a сказать? Too sexy for my love... Jesús decide que no quieres ser tiktoker. Jesús decide que quiere ser modelo. ¡Bravo! ¡Un aplauso!